Salud de Cristina, repercusiones del papelón de los doctores Biner y Castro. Así es, empecemos por el doctor de Clarín, Nelson Castro, que bien empecinado con echarle la culpa a la medicina argentina no se sabe bien de qué. La sin razón que tienen, la locura del señor Mañeto y de todo su grupo y sus satélites mediáticos, que salen como loritos a repetir la línea editorial de ellos y las cosas de ellos, y ahora fíjese, le echan la culpa a la medicina argentina, ¿no? Cuando vos, en vez de utilizar el criterio médico, utilizás un criterio político o el temor, pasan estas cosas. Porque, ¿qué es lo que está ocurriendo? Para la medicina argentina es un bochorno. Yo he contado con todo detalle y creo que debo ser uno de los pocos que tiene el detalle de lo que pasó. Yo sé lo que pasó en ese quirófano. Yo sé lo que pasó en ese quirófano. Y sabemos si esto sucede con una paciente de tanta importancia como es la Presidenta de la Nación, ¿qué puede suceder con un paciente en un hospital público? ¿Qué puede suceder con un paciente en un hospital público? Porque esto, ¿qué está generando, Gonzalo? Y esto es lo que está pasando hoy en los hospitales. Hoy mucha gente que tiene que hacerse biopsia está dudando. Y este también es un efecto colateral. Hoy mucha gente que tiene que hacerse biopsia está dudando. Y este también es un efecto colateral. En estos días veíamos como el diario Clarín desmentía, sin querer por supuesto, a uno de sus editores estrellas llamado Ricky Roa, ya que Ricardo decía que era innecesaria la intervención a la Presidenta, mientras que en el mismo diario médicos especializados en la materia lo desmentían. Esto mismo le pasó hoy al doctor Nelson Castro en el diario La Nación. Veamos. Esto dijo el doctor Castro. La Nación. Todo parece sacado de una mala novela. Por Nelson Castro. Ante esta situación no queda claro por qué el equipo médico a cargo del caso no optó por pedir una consulta más con algún especialista reconocido en el campo de la patología tiroidea. Esto publicó en su tapa hoy el diario La Nación. Una muestra cuatro patólogos. El doctor Jorge Carrascosa, director de diagnóstico Maipú, donde se le hizo la punción tiroidea a Cristina Kirchner, reveló ayer a La Nación que después de los análisis de dos de los patólogos del centro que hablaban de un tumor maligno, se les pidió a otros dos especialistas de la institución que repitieran el estudio, sin decirles a qué paciente pertenecía la muestra. Ambos coincidieron con el diagnóstico inicial que luego se demostró errado. Ante esta situación no queda claro por qué el equipo médico a cargo del caso no optó por pedir una consulta más con algún especialista reconocido en el campo de la patología tiroidea. Se les pidió a otros dos especialistas de la institución que repitieran el estudio, sin decirles a qué paciente pertenecía la muestra. Twitter del periodista Tuni Colman. Ya lo de Nelson Castro no se puede entender. ¿Qué cuestiona? ¿Que se tardó 24 horas en anunciar que no era cáncer? ¿Ese es todo el cuestionamiento? Estas objeciones que hacen algunos de, bueno, ¿por qué no hicieron el estudio otra vez, más veces o yo qué sé? ¿Eso tiene algún sentido? No, yo al menos en mi caso no. Yo si tengo un citólogo que confío, yo no le pido a mi citólogo que me confirme el diagnóstico, porque yo trabajo con él y sé quién es él y estoy acostumbrado a recibir los informes de él. Y si me dice que es un carcinoma papilar, no lo pongo en duda. Planteo el tratamiento quirúrgico en ese paciente y ya he dicho en varios medios que en realidad es bastante poco frecuente encontrarlo. O sea, desde el hospital de clínicas nosotros no tenemos en nuestro registro, en nuestra base de datos, una situación similar. Twitter de Margarita Stolbizer. No se puede hacer diagnóstico y comunicación oficial de cáncer y después decir que no era. ¿Nos están cargando? Muy poca seriedad. ¿Usted cree que la información que se dio con respecto a todas estas instancias médicas estuvo bien dada? ¿Se siguieron los caminos que usted hubiera seguido para comunicar lo que se comunicó? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Me asombró totalmente la manera con la que se manejó de manera clara la información rápidamente. Si uno parte del diagnóstico anormal de un carcinoma papilar, la secuencia que sigue es obviamente plantear el tratamiento quirúrgico. Algunos dicen que tendrían que haber advertido esta probabilidad de este 2% de que no fuese un carcinoma y que esto hubiese, digamos, evitado las lecturas. Para un futuro sería bueno saber qué hay que hacer en estos casos porque el gobierno salió a anunciar un carcinoma con esta expresión, así tal cual, y tal vez dejando abierta esta posibilidad de un falso positivo, de alguna manera nos hubiéramos resguardado. ¿Habría que haber hecho esto? ¿Se debería haber dicho, ojo que existe la posibilidad de que no sea? No, no estoy de acuerdo en absoluto. Y de hecho mis pacientes lo saben. Cuando uno tiene el diagnóstico de un carcinoma papilar en la punción, rara vez nosotros decimos, la verdad es que usted tiene un 1% de probabilidad de que esto sea benigno. La verdad es que no, porque vamos a crear una falsa expectativa en el paciente cuando en realidad sabemos que la mayoría de los casos van a ser malignos. Y uno le plantea al paciente, en general, que el paciente va a tener ese diagnóstico, porque hablamos del 98% de certeza que tiene esa punción en definir que es un carcinoma papilar. Finalicemos con el papelón del doctor Wiener, que el domingo dijo una barbaridad y ayer reculó. Yo veía a mucha gente como indignada con esto, con esto de la información. Dijeron una cosa, después otra. Hasta muchos sospechaban alguna operación política detrás de todo esto. ¿Cuál es su opinión, Hermes? No, por supuesto que no. Si ha tenido tanta claridad en el diagnóstico que se hizo en el anuncio, me parece que no hay sospecha alrededor de que pueda ocurrir una situación pensada para lograr tal fin. La verdad es que se genera todo esto un marco de sospecha que realmente nos preocupa, ¿no? Me parece que no hay sospecha alrededor de que pueda ocurrir una situación pensada para lograr tal fin. Uno siempre sospechó de la condición de socialista del doctor Wiener. Empieza a sospechar de la condición de médico, realmente.